saludos a todos aquí mire ya la misa la cocina recuerda desde puerto rico y hoy vengo a compartir contigo esta delicia suavecito que es esto es cazuela cazuela de batata y calabaza un plato bien típico puertorriqueño mucha gente no lo conoce y como ustedes ya están viendo es algo que se hace de una forma bien rústica esto es bien rico así es que yo te invito si nunca lo has hecho que veas este vídeo para que vean lo fácil que es hacer este postre y los ricos que quedan mientras me acompañan a ver este vídeo yo sigo disfrutando me de esta cazuela puertorriqueña al estilo de la misa bien tengo aquí una calabaza vamos primero a cortarla vamos a retirarle esta fibra y las semillas esta la voy a reservar porque no la voy a usar para esta preparación ahora la voy a cortar en la mitad y vamos a colocarla en una bandeja también voy a colocar aquí unas batatas y ahora esto yo lo voy a llevar al horno a 350 grados por 45 minutos a una hora regresamos luego ya tengo aquí la calabaza y la batata la calabaza la hornea aproximadamente por una hora y la batata como por hora y 15 minutos vamos a colocarla aquí y de cada una tengo dos tazas dos tazas de calabaza cuatro cucharadas de mantequilla es equivalente a media barra una taza de leche de coco una taza de azúcar media taza de harina de arroz media cucharadita de sal dos cucharaditas de estas especias que usamos para postres con calabaza una cucharadita de vainilla vamos a mezclar bien todos estos ingredientes ya tenemos aquí nuestra masa para la cazuela vamos ahora a llevarla al molde para hornearlo usted lo puede colocar en un sartén de hierro pero este es muy grande voy a usar estos dos porque no tengo uno que quepa todo pero ya ustedes ven puede ser en hierro o en barro si no tiene hierro barro simplemente el molde que usted tenga y las recetas de cazuela original vela van en hoja de plátano o guineo estas son hojas de plátano vamos a colocar una en el molde vamos a usar esta para este molde una vez tenemos la hoja vamos a poner un poco de mantequilla lo hacemos en ambos moldes si no tiene las hojas simplemente es gracias su molde o sea no deje de hacerlo por falta de alguno de estos ingredientes ahora vamos a colocar la mezcla esto no tiende a crecer o sea que usted puede llenar el molde y ahora esto lo vamos a hornear a 350 grados de 45 minutos a una hora así es que regresamos luego bien de aquí el resultado final para nuestra cazuela la estuve horneando aproximadamente por una hora ya ya está a temperatura ambiente o sea esto no tiene nada de calor ahora mismo y ella luego es bien fácil de sacar porque simplemente usted levanta la hoja y sale y ustedes vieron lo fácil que es para hacer una cazuela de calabaza y batata al estilo de la misma bien vamos a sacar esta vieron lo fácil que sale para cortar un pedacito miren cómo queda por dentro es bien blandita y esto es súper rico bueno yo espero que te guste mi versión para hacer una cazuela puertorriqueña al estilo de la misis pero basada en la receta de mi titi maría es riquísima y tú la ves así bien rústica pero esto queda bien suavecito y un sabor rico esa combinación de la calabaza y la batata y las especias si no tienes esa combinación de especias simplemente vas a agregar un poquito de nuez moscada clavo molido jengibre y canela siempre más cantidad de canela que de las demás y como siempre si te gustó dale like comenta y comparte el vídeo esa es la forma en que tú me ayudas y me deja saber que te gusta mi contenido y me motiva a seguir compartiendo mis recetas mis ideas y todo lo que se me ocurre en la cocina así es que gracias por acompañarme este ratito y nos vemos en la próxima y este para mí qué cosa rica tienes que hacerlo te va a gustar